Tiene la Semana Santa de Toledo 20 Cristos, 20 imágenes sagradas que figuran al Dios Hijo, escucha la relación fiel devoto toledano, que en estos versos piadosos van los veinte encadenados Llega el domingo de Ramos, Toledo es Jerusalén, sobre humilde borriquita, matriunfante Cristo Rey Lunes Santo, Catedral, de blanca jerga vestido, pobre preso maniatado, desfila Jesús cautivo Ya sale de San Andrés, con la muerte en la mirada, huriendo de calle en calle, el Cristo de la Esperanza Martes Santo, ya se acerca el suplicio y el horror, sales de Santa Isabel, santo Cristo del amor De Santa Justa y Rufina, gótica imagen anónima, desfila el Rey de los Pobres, Cristo de Misericordia Convento de las Gaitanas, que emoción poder mirarte, agonizar en Toledo, santo Cristo de los Ángeles Desde San Juan de los Reyes, befa de nuestra maldad, que triste, que resignado, pa' el Cristo de la humildad Miércoles Santo, el convento dominico es un clamor, miserere, cobertizos, pasa Cristo Redentor Jueves Santo, ha ocultado su faz de plata a la luna, por no ver tu sufrimiento, Cristo atado a la columna Se han dormido los discípulos, sobre el olivo está el ángel, Jesús orando en el huerto, sudando gotas de sangre Silencio, noche cerrada, hace su sangrieta vía, de sangre, dolor y lágrimas, el Cristo de la agonía Padre Jesús Nazareno, que llevas la cruz a cuestas, dame tu cruz, Padre bueno, que quiero echármela a cuestas Viernes Santo, es hora cero, el dolor ya nos anega Con el brazo desclavado, pasa el Cristo de la vega Viernes Santo, madrugada, Santo Domingo el Antiguo, Cristo de la expiración, cárdeno de muerte y frío Sale de Santa Leocadia, Viernes Santo, hora de nona, la talla del imponente Cristo de misericordia Iglesia del Salvador, que terrible anochecer, con sudario y potenzado, sale el Cristo de la fe En Santa Justa y Rufina, ya está el conjunto dispuesto, del espectacular paso, Cristo del descendimiento Salen los caballeros, portando el cuerpo difunto, del Santo Cristo yacente, que va en su Santo Sepulcro Sábado Santo, de nuevo, Plaza San Juan de los Reyes, Via Crucis, con el escuálido Cristo de la buena muerte Y llega ya la mañana del domingo, el tercer día, la procesión del encuentro, del Cristo de la alegría Semana Santa en Toledo, que maravilla de Cristos, que tallas tan prestigiosas, que devoción en sus títulos Este año no podré veros, lo impide un virus maligno, que está sembrando la muerte y el más infernal suplicio Pero sí podré soñaros, en vuestros pasos erguidos, y a vuestro lado, cofrades con sus achones y símbolos Recorriendo los recodos del cristiano laberinto Toledo, gloria de España, su esplendor y su sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!